No existe amor perfecto Empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exigues Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando uno era tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas juzgando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilóico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba porque me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exigues Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando uno era tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas juzgando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilóico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba porque me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Te hubieras ido antes Jaime Mito